Nosotros regresamos aquí a la Ciudad de México porque siempre sí habrá rehabilitación en la línea 9 del metro, ojo eh, por al menos cinco meses van a cerrar estaciones, estaciones como Ciudad Deportiva, Puebla y Pantitlán van a realizar trabajos de renivelación que tendrán un costo de 220 millones de pesos. Martí Batres, el jefe de gobierno, explicó que las obras iniciarán tras la entrega del primer tramo rehabilitado de la línea 1.